Estamos haciendo fresa galletas de chocolate. Necesitamos una caja de mezcla para pastel de fresa. Una cuchurita de polvo para hornear. Dos huevos grandes. One-third taza de vegetales, siete de canola. Half cuchurita de extracto de vanilla. One and one-fourth taza de chocolate semi-dolce. Precaliente el horno, 350 degrees Fahrenheit. Buen gran bandeja para hornear con papel. Ponga a un lado. Una cuchurita grande mezcla la mezcla de torta y polvo de hornear. Ponga. Una cuchura. Uans y listos harm Mistress S epoca. Ponga a un lado en un tizan pequeno bata juntos los sueños el aceite y la vanilla con la mano. Ponga a un lado en un tizan. ¡Gracias! bolsillos de la mezcla de torta, seco, cejan, hido, mezclar, suavemente, and el chocolate. Soltar las bolas redondillas de masa al alrededor de dos cucharadas cada una de una preparada para hornear. Horne durante 10 minutos, no dejes que las boletas se doran. Dijar en friar en una bandeja para hornear durante 3 minutos, sino que serán muy suaves al principio. A medida que se enfrentan las tapas pueden establecer presión hacia abajo suavemente. Como ustedes, si no se están cuidando más. No comas hasta que estén frios. Disfruta de las galletas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!